...en comunicación telefónica con Víctor Hugo Morales. ¿Qué tal Víctor Hugo? Jorge Cicutín te saluda. Sí, Jorge, un abrazo triste. Vos sabés que recordábamos antes, se nos ocurrió acá en la mesa, a todos les salió, que verdaderamente uno de los mejores programas de fútbol que yo recuerdo fue este que estamos viendo en pantalla, el hablemos de fútbol que estabas vos con perfumo, porque era delicioso escucharlo, escucharlo a Mariscal con esas anécdotas era impresionante. Sí, sí, un gran tipo, ¿sabés? Sabés, Jorge, estoy con una cosa fuerte ahí en... unas lágrimas atravesadas en las cuerdas vocales, porque es un tipo que aprendí a querer muchísimo, a respetarlo y estimarlo, un muy buen tipo. Para nada la leyenda con la que uno se relaciona, vos vas a hacer un programa con perfumo y te parece que todo lo que podés hacer hablando con él es poca cosa, tiene gusto a nada, no obstante él te hacía sentir muy pero muy bien, un verdadero sabio además, un hombre de una franqueza, recién le recomendaba a unos amigos de Mar del Plata el libro de él, jugar al fútbol, una cosa por el estilo, que es el mejor libro futbolero por la sinceridad extraordinaria, que tiene perfumo para hablar del juego, de sí mismo, de sus compañeros, de sus defectos, de sus errores, de sus macanas, de su genio que surge de lo que le tocó convivir y compartir con otros jugadores. Un tipo bárbaro. Fueron años muy lindos, estoy muy dolorido, pienso en su familia, justo estoy en Montevideo, no sé si mañana llego a tiempo para ir a abrazar a su gente, porque estoy llegando recién a la media tarde, y lo que vivimos en Hablemos de Fútbol fue una gran oportunidad de mi vida profesional, de crecer, de aprender y de sentirme un puente entre la gente y esa sabiduría de Roberto Perfumo. Yo estoy de acuerdo con vos, que fue un muy buen programa, y puedo coincidir porque no me comprende, no va un mimo para mi persona, no sería capaz de recorrer ese camino, va todo hacia el debe que el fútbol tiene con este personaje entrañable, excepcional, genial como jugador indudablemente, al que yo tengo mi vida un poquito ligada cuando iba a relatar mi segundo partido internacional en diciembre del año 66, el día 22, él se había casado el 21, estoy seguro que esa era la fecha en la que se había casado, y viajaban a Santiago de Chile para jugar con el Bayern, y yo viajaba para relatar mi primer partido internacional, y Perfumo venía sentado detrás con su bellísima mujer, con su estupenda mujer, y bueno, después de haberlo tratado en estos últimos años tan frecuentemente, tanto cariño, tantos abrazos de gol que tenemos dados con Roberto Perfumo, me tienen aquí un poco lagrimeando, pero me hace mucho bien este llamado de crónica, que tiene, me parece, una cierta inspiración periodística, porque la verdad tengo cosas para decir de Perfumo, por suerte, y no solamente sumar palabras, sino que tengo vivencias, encuentros muy pero muy frecuentes con este hombre excepcional, que es tan accidental, que es lo que más reprocho, como cada uno de ustedes seguramente, se nos ha ido. Así que muchas gracias por este llamado, Jorge. Víctor Hugo, Fioravanti te saluda. Quería que a los más jóvenes, sobre todo, les recuerden lo que fue Perfumo futbolista. Yo no tengo las vivencias de quienes puedan haber seguido a Racing, lo puedan haber visto frecuentemente, tengo vivencias de aquella época de los años 66, 67, el de River me llega televisivamente, yo estaba en Buenos Aires, el de los campeonatos del mundo, no entra tanto en mi recuerdo, pero tomo la leyenda, tomo las encuestas históricamente hechas por cuanto medio de comunicación ha recurrido a las comparaciones históricas y siempre lo ubicaron en el mejor lugar, en el puesto de zaguero central, un jugador insuperable. Así que me afilio a esto, pero yo tengo más cerca al personaje, al tierno, sincero, cálido personaje que me permitió convivir unos cuantos años a través de ESPN en esos programas que me resultan inolvidables, que dieron lugar a un libro, que me acercaron a mí hasta prestigio, si se quiere, tomado de prestado de la sabiduría y los conocimientos de Roberto Perfumo. Pero, ¿sabes qué, Víctor Hugo? Lo que vos señalás en el aspecto futbolístico, con lo otro que es Perfumo, lo que era fuera de la cancha, lo que fue después, se juntan porque, a ver, él, más allá de la calidad y del juego exquisito que tenía, era un jugador recio, todos recuerdan eso, él mismo se cargaba a veces cuando hacía comentarios diciendo si yo estaba en la cancha tenía otra actitud con tal jugador. Lo cierto es que, pese a eso, los respetan todas las hinchadas. Siempre fue respetado. Dejame decirte, bueno, está la anécdota con Maradona, que seguramente va a aparecer en estas horas, de cuando Maradona cuenta que recibió un hachazo de Perfumo, pero Perfumo decía una cosa, en el libro lo dice, en el libro, léanlo, ustedes futboleros no se lo pierden, yo mismo me lo voy a buscar en algún lado, hay que estar, espero no haberlo dado como tantos libros, porque me dan ganas de leerlo, porque es un libro increíble, muy pero muy futbolero. Y él dice que el delantero contrario, siempre, en la noche anterior, en la concentración, cuando se va a dormir, cuando se está durmiendo, piensa en la jugada, en la jugada que va a hacer, en el gol que va a convertir. Y Roberto dice que un zaguero tiene que conseguir que el delantero que lo va a enfrentar al otro día, piense también en la que se puede ligar, piense también en la rudeza que lo puede esperar, para que no esté imaginando la jugada tan suelto de cuerpo, tan libre. Y, bueno, esas apreciaciones y tantas otras, son parte del acervo futbolístico, de un personaje que efectivamente supo convivir entre la calidad y la aspereza que tiene que tener un zaguero central. Yo alguna vez me animé a decirle, vos eras muy buen mozo para zaguero central, los zagueros centrales tienen que ser carretilludos, barbudos, y me decía, pero te creas, igual los delanteros sabían contra quién tenían que lidiar. Bueno, gracias por permitirme también una... Gracias a vos, Víctor Hugo. ...una sorpresa en el momento de evocarlo, porque seguramente será lo que acompañe la inmensa tristeza, por la forma además en que murió, de un tipo que estaba intacto, que estaba con sus programas en Radio Nacional, fenómeno, y que de pronto nos golpea con esta noticia. Muchas gracias a ustedes, muchachos, Jorge Gervanti, por este contacto. No, muchas gracias a vos, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo grande. Bueno, justamente recordábamos el paso por el River campeón de La Bruna, y hoy en el momentá, en el partido que se está desarrollando, que recién comenzó entre River y San Pablo por la Copa Libertadores, se hizo un minuto de silencio. Miren lo que pasaba en el Monumental hace poco tiempo. Se va a cumplir el minuto de silencio por el fallecimiento de Don Roberto Perfumo. ¡Víctor Hugo! ¡Viector Hugo! ¡Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! Gracias.